Esta mañana, oficiales del Estado junto al fiscal general Jeff Sessions se reunieron en el colegio Rose State para hablar acerca de las prisiones de Oklahoma, la venta de drogas ilícitas, entre otros temas. Los últimos 20 a 30 años, la delincuencia ha estado disminuyendo consecutivamente debido a la ardua labor de la aplicación de la ley y tácticas y procedimientos más inteligentes. Pero en recientes años, el crimen ha estado volviendo con venganza. Y es que en el 2016, la tasa de homicidios a nivel nacional aumentó por 7.9%, lo que dio como resultado un aumento total de más de 20% desde el 2014. En cuanto al Estado de Oklahoma, el número de homicidios entre los años 2014 a 2016 ha incrementado por un 40%. El fiscal general puso énfasis al compartir otras cifras alarmantes. Muertes por homicidios han subido. Las muertes por sobredosis de droga han subido aún más. Datos preliminares muestran que más de 60 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2016. Nunca habíamos visto tantas muertes. El aumento de la delincuencia plantea la cuestión de qué debemos hacer con las personas que cometen estos crímenes. La enmienda estatal 780 y 781 propone que los delitos que no son violentos o relacionados con las drogas y el robo sean cambiados de delitos graves a delitos menores, reduciendo así el número y duración de las penas de prisión estatales por esos crímenes. Sin embargo, el alguacil del condado de Canadian, Chris White, no cree que el enfoque que han adoptado es correcto. Nosotros apoyamos una reforma de las drogas, pero creemos que el ser ligeros en cuanto al castigo criminal no beneficia a nadie. La seguridad pública es componente crítico del condado estatal de la ciudad y creemos que es contraproducente para la seguridad pública. De acuerdo al fiscal general Jeff Sessions, una de las soluciones para muchas de las cuestiones mencionadas hoy es encontrar una manera de disminuir la delincuencia y así reducir la población carcelaria. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, Arely Martin.